¡Qué pasa, el desgraciado! Nuevamente, en boca de todos, Laura Bozzo, por fuertes declaraciones que estuvo dando precisamente de que... ¿Ustedes qué opinan aquí en el estudio? ¡Qué dice el público! ¡Qué dice el público! Ella dice que se va a lanzar para presidenta de Perú, porque ella es muy amada en su natal, Perú. ¡Qué pena, bueno! ¡Qué pena, bueno! ¡No, bueno! ¿Qué? ¡No, bueno! Bueno, pues Laura Bozzo asegura eso, chicos, que ella, además de trabajar en su programa de televisión, está interesada en regresar a su país natal y lanzarse por la presidencia. Porque, claro, pues ella dice que también tiene bastante preparación para este tema político, pero ahí es donde me entra la duda, Alex. A ver. ¿Qué no se supone que ella había tenido problemas políticos, que estuvo detenida incluso con arresto domiciliario? ¡Por años! Hace algunos ayeres. Sí, no, sí, sí, es cierto. Y de hecho, hasta donde yo me quedé, por eso emigró a Miami, porque antes de llegar a México se fue a Estados Unidos. Allá la contrataron para hacer su programa y todo. Aquí en México seguíamos viendo los programas, tanto las repeticiones de los que generó en Perú como los que hacía en Estados Unidos. Y ya en un tercer momento ya se vino a México, que por cierto, le pagaron una verdadera fortuna. En internet circula ahí el video donde ella misma nos muestra su departamento lujosísimo en Acapulco. Entonces, sus paseos en el yate y todo. Entonces, realmente le pagaron muy bien aquí en México. Yo siento que por eso es en parte su amor por nuestro país, porque realmente se le abrieron las puertas. Los mexicanos somos muy apapachones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero hasta donde yo sé, no podía entrar a Perú. Se supone. Hasta donde yo me quedé. A no ser de que ya hayan cambiado de presidente o ya se haya ido a hacer una apoyada o algo, ¿no? Algo. Algo tuvo que haber hecho, porque dice que ella está ahorita muy metida en este rollo de la política. Incluso se le cuestionó precisamente que si ella no era odiada por las personas en el Perú y ella dijo que no, ella dijo, eso es lo que ustedes creen, ni atacada ni estigmatizada. La gente me ama. Ay, por favor. Según ella, ¿no? Y si nos ponemos a ver la cantidad de comentarios que hay en redes sociales referente al tema, de verdad que, híjoles, yo creo que andan haciendo hasta la rifa para que salga. Ya se hace de México o del Perú, ¿no? Oye, lo que sí es que ya más o menos, o sea, si fuera el caso, si fuera el caso de que quiera lanzarse como presidenta de su país y lo que sea, pues de alguna manera sí ya tiene un poco estudiada la mecánica de cómo tratar de jalar más seguidores. Digo, esta onda de repartir carritos, sanguicheros y todo eso, la verdad es que funcionó. Funcionó. En YouTube yo he visto como videos de personas que contrataban como para asistir a su talk show, ¿no? Y entonces de pronto te sacan a la misma persona en el programa que tenía Rocío Sánchez Azuara y a la misma persona con otro nombre y con otra historia. Con otro problema, ¿no? En el programa de Laura. Entonces, de pronto ya no sé qué tan real es el que sí ayuda a la gente, mi Andy. Exactamente, pero bueno, ella, como bien lo dices, Katy, está muy metida. Dice que también ya tiene los estudios para ser presidenta, pero pues habrá que ver. Sí, a mí me causa como que, no sé, te brinca un poquito la divorciación. ¿Cómo votarías por ella? Es la pregunta. No. ¿Ustedes, chicos? ¿Votarías? ¿Tú votarías por ella? No, la verdad, no. Ay, porque, bueno, más bien depende cómo estén los otros candidatos, ¿no? Porque imagínate qué te lleva a votar por Laura Bosso. Así estarán los demás. Así estarán los demás, ¿no? Veamos. ¿Votaría por la tigresa? Ay, sí, la tigresa del oriente. No puedo mandar saludos. Olvida la tristeza. Vamos a ver bailando este video de Laura Bosso. A ver. Avaluando las propuestas políticas de Perú para lanzarme la candidatura en el 2021. Ajá. Todo eso estoy evaluándolo y ya pronto se habrá. ¿Para qué irías? ¿Qué puesto tomarías en Perú? Me han ofrecido la presidencia y también otro partido, la vicepresidencia. O sea, tengo varias propuestas. Y te sientes preparada para ocupar la presidencia del Perú, donde desafortunadamente también ha sido muy atacada. ¿Atacada? Muy estigmatizada. A ver, qué bueno que me haces esa pregunta. Porque ahí vea la respuesta. Eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que ustedes creen. Atacada ni estigmatizada ni nada. La gente me ama. ¿Tú crees que a mí me estarían proponiendo un partido, otro partido, si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere. Mis obras hablan por mí en Perú. Entonces esa mentalidad de la prensa, no, que la gente no la quiera, por favor. Qué bueno que lo aclaras. Me aman. En Perú la gente me ama. Realmente como me aman acá. Ay, por favor, cachuda. ¿Qué pasa, el desgraciado? Bueno, ni hablar. Pues eso es lo que ella dice. Veremos qué es lo que dice el pueblo, que es el que tiene la última palabra. El que decide al final de cuentas, ¿no? Y aprovechando que nosotros llegamos a cada rincón de este planeta, gracias al internet, pues invitamos a nuestros amigos peruanos a que nos saquen de nuestra duda. A lo mejor nosotros tenemos una mala percepción y a lo mejor ustedes sí aman a Laura Bosso, ¿no? A lo mejor la consideran poco menos que una héroe de su patria. Sáquennos de esa duda. Hola, yo soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo, y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.